A ver, se me ha ocurrido, en vez de empezar por la crítica, empezar por la reconstrucción, ¿vale? Fijaros, luego enlazaréis enseguida las ideas, ¿vale? Fijaros, ni siquiera voy a probar, pero acordaros, todo lo que sea, pongo solo una, ¿eh? Por principios, no voy a poner las dos en voladizo, todo lo que sea, piernas en voladizo, ya sea apoyando, sin apoyar, isométrico, elevación, elevación, bicicleta, círculo, a un lado, a otro, todo lo que sea, así, incluido las variantes tipo patada de rana, en las cuales, como ves, sigue habiendo voladizo, pero son un poco más seguras, todas eliminadas, suprimidas, de cualquier contexto de entrenamiento, que no sea en modo exhibición, y todo lo que te he dicho, ojo, con la cabeza arriba, todavía tienes cierta protección, pero aquí, mira, es que se me llevan los demonios, ¿vale? Por lo tanto, por favor, que no se os pase por la cabeza, hacerlo, no lo necesitáis, ¿de acuerdo? Va a ser peligroso, a corto, a medio o a largo plazo, cuando ni siquiera os acordéis de por qué os habéis reventado la espalda. Vamos a ver. Ahora, el siguiente ejercicio. Los ejercicios en los cuales ejecutamos, ya sea en modo mountain climber o no, simplemente movimientos, fijaros, de lateralización en flexión, o flexión lateral, como quieras, vale, pues fíjate, ahora mismo, yo puedo hablar contigo y estoy apretando, ¿vale? Pero me da la sensación de que de estas, puedo hacer un montón. Si te das cuenta, prácticamente no hay gravedad. Yo cuando hago un crunch, tengo que levantar toda esta zona, pero aquí, en cuanto subo un poquito, fíjate, ya, el movimiento no es hacia arriba, sino que es en horizontal. Por lo tanto, puedes hacer un montón y lo más normal es que digas, bueno, pues no noto eso que me gustaría sentir, ¿vale? Y luego, si añades climber, eso has, eso ya lo hemos explicado mil veces. Le pasa lo mismo a este ejercicio, este, el de tocarme los talones. Pues si quieres, ahora me traéis algo, un aperitivo y podemos estar así hasta mañana. A ver, simplemente que si estamos aquí, es un crunch. Luego terminaré aquí reventado y aquí diciendo, bueno, anecdótico, ¿vale? Sigamos, cuando yo hago un crunch, lo que yo no quiero es que el psoas tenga tensión. Por lo tanto, hacer un crunch así, con esta posición, ¿vale? Es absurdo. Así, absurdo. Entonces, siempre buscamos esta posición relativa en la cual hacemos este tipo de movimientos, coloca las manos donde creas conveniente, ¿vale? Así es perfecto. Pero si todavía queremos que el psoas asuma menos responsabilidad en este contexto, lo que hacemos es lo siguiente. Fíjate, nos venimos a una elevación, que puede ser la pared, ¿eh? Y nos colocamos aquí. Y aquí ahora, lo mismo, ¿vale? Donde coloques las manos. Aquí más fácil. Y sobre todo, en ningún momento, con impulso, sino que lo que hago es un crunch progresivo en sector circular, ¿vale? Fíjate. Arriba. Ya no puedo más. Abajo. Pero que no sea balístico, porque te arriesgas a meter la musculatura del cuello y eso al final te va a pasar factura. Insisto, esto lo puedes hacer apoyado, pero también lo puedes hacer, fíjate, así, ¿vale? En la pared o sobre cualquier repisita. Ahora, exactamente igual. El objetivo, acortamiento del psoas. ¿Para qué? Para que no asuma ninguna responsabilidad. Y por último, que lo vas a ver, ¿vale? Este tipo de ejercicios en los cuales, ya sea en esta posición o en esta posición, lo voy a hacer en esta o en coros, ¿vale? Se ejecutan ejercicios de este tipo. En los cuales, inevitablemente, tienes que frenar un poco lateralizado para no impactar con el suelo. Esa frenada la hacen los oblicuos y el recto abdominal. Y si pasa por la pirámide, muchísimo mejor. Luego, a esos ejercicios que están guay, yo les eliminaría, sin lugar a dudas, la parte de Mountain Climber. Que tiene narices, es la parte en la que descansa el abdominal y te permite hacer más repeticiones. Porque esto, si haces así, unas cuantas dices, ¡guau! ¿Cómo tira? Y bueno, pues ahora vamos con el vídeo, pero a la otra parte, la parte crítica. Hola, me habéis pedido una video-reacción acerca del último vídeo del señor de la X. Y bueno, habéis sido... ¡pum! ¡a machete! Porque yo creo que ya le toleráis pocas. Y además, alguno me comenta que el tío está obsesionado en hacer prevalecer sus ideas. Es posible que sí, ¿vale? A ver, no voy a poner las imágenes, sino que os voy a poner los minutos y os voy a comentar cada ejercicio. Entonces le tenéis que hacer una visita. Lo mismo que me comentáis a mí, ¿vale? Por favor, decidme lo que opináis sobre los ejercicios que él ha propuesto. Bueno, pues comentadle a él. Y el comentario debería ser, algunos de tus ejercicios generan tensión en la columna lumbar. Así de sencillo, ¿no? Y bueno, a ver por dónde sale. Porque, como ya os digo, dicen que el tío está obsesionado por imponer sus ideas en este sentido. Y en la comparativa con Vadim, pues sale perdiendo. Porque Vadim consideramos que no es un especialista en biomecánica. Pero si le preguntas al hombre de la X, él te dirá que sí lo es. Y bueno, pues empezamos desmontando por su verdad absoluta cuando vemos que el vídeo propone 10 minutos. Esto lo he comentado y criticado muchas veces. Tú a ningún músculo le propones 10 minutos. A ninguno, ¿eh? Al abdominal sí. Al abdominal tenemos que tratarlo por minutos. Bueno, pues me parece mal. El abdominal es un músculo esquelético y habría que tratarlo por series, por repeticiones y en un contexto de hipertrofia. Entonces, de esta manera lo está despreciando. Y se nota, porque hay algunos ejercicios que, bueno, que sí que son duros, pero hay otros que puede estar haciéndolos durante horas. Y en ese contexto, esos ejercicios están muy lejos de ser útiles para el abdominal y muy cerca de estar provocando un exceso de tensión en el psoas, lo cual repercute en la columna. Ya sabéis, tensión lumbar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es el plan, ¿vale? Bueno, entonces, nos acercamos ya a los ejercicios. Os diré que en el primero, bueno, pues plantea una posición de patadas de rana en el minuto 0.15 y hace un movimiento de aproximación con piernas arriba y abajo, en el cual, bueno, pues hay además una rotación en un sentido y en otro. A ver, la tensión en la zona del psoas, en este ejercicio, es extraordinaria. A ver, es un comienzo duro, ¿vale? Además que empieza así, o sea, calienta así un momentito, hace así dos movimientos con el hombro y ya se pone directamente. Luego empezamos fuerte con un movimiento que genera mucha tensión en el psoas. Ojo, te vas a encontrar que en este análisis voy a comentar que algunos ejercicios son interesantes, ¿vale? Por ejemplo, el ejercicio que propone en el minuto 0.5. En el minuto 0.5, pues hace parcialmente un mountain climber y a su vez hace una basculación lateral con la pelvis, ¿vale? Esos ejercicios en los cuales estás en la posición de plancha o pirámide, ¿vale? Ya sabéis, la pirámide es un poquito más hacia arriba, que es como hay que hacer las planchas. Y haces una basculación lateral, son extraordinariamente demandantes para la zona oblicua, ¿vale? O sea que esa, digamos, esa dinámica de lateralización sí que funciona, ¿vale? Lo único que ya os digo, hay que hacerla en pirámide. Entonces, el mountain climber lo único que puede hacer es desestabilizar el proceso. Pero yo creo que hay una parte de este ejercicio que se puede salvar. Luego, a continuación, es terrible, ¿vale? Lo llama sweeper, que es como barrer. Y barre con las manos, hace así, ¿vale? Durante un momento en que las piernas y el culo están arriba. Pero claro, lo peor es la primera fase en la que las piernas bajan hasta abajo. Y suben casi rectas. Y bueno, pues es un ejercicio de soas que ya hemos comentado aquí. Este ejercicio empieza en el 2.05. Y el remate no es comprobar que lo hace con la cabeza apoyada. Sino precisamente es comprobar como en el minuto 2.44 levanta la cabeza. Cuando ve que ha perdido totalmente el control del movimiento. Es decir, que sus abdominales ya están colapsados. La única salida, el único recurso que tiene es levantar la cabeza para intentar contraerlos un poquito más y no perder el control. ¿Por qué? Porque desde el primer momento la posición de referencia iba en contra del movimiento. Es decir, en un ejercicio abdominal hay que tener enrollamiento. Hay que conseguir acortarlo. Y al tener la cabeza atrás vamos a encontrar el movimiento. En el siguiente ejercicio, pues hay un movimiento lateral. Y un, también lateralmente, un mountain climber. Pero solo con una pierna. Por eso lo hace a los dos lados, ¿vale? Este es el del 3.05. Y os diré que aunque los crunches laterales son perfectamente realizables. Porque sí que se notan en la zona oblicua. También permiten hacer muchas repeticiones. Es decir, altas repeticiones. Lo cual hace dudarnos sobre su efectividad, ¿vale? A nivel de, bueno, pues de conseguir hipertrofia. Mejorar nuestros oblicuos, ¿no? Y además, en este caso, el estado tumbado lateral. Bueno, pues si en alguna ocasión levantar la pierna tiene incidencia abdominal al final del movimiento cuando está cerca al muslo de tu cuerpo. Pues en este caso, como es lateral, pues no hay resistencia. Luego, esa parte del ejercicio carece totalmente de sentido. A continuación, en el 5.05, viene otra vez, en esta ocasión sobre codos. Pues también le suma un mountain climber alternativo. Pero luego hace una basculación lateral de toda la pelvis hacia abajo. Probarlo, probarlo. Eso aislado, ¿vale? Veréis cómo se notan los oblicuos. ¿Por qué? Porque hay que frenar. Porque si no, el movimiento se va hacia abajo. Luego, en el 5.05, una parte del movimiento está bien. Yo lo utilizaría, ¿vale? Luego ya en el minuto 6-10, lo vuelve a destrozar otra vez. Hace un crunch parcial con unas elevaciones de piernas. Fijaros la extraordinaria tensión en el cuello, por favor. Bueno, fijaros cómo el tirón en el cuello es totalmente inasumible. Cuando integremos ese movimiento en el cual el cuello tiene, por así decirlo, que subir por delante del enrollamiento de tronco, hay que hacerlo lento, hay que hacerlo controlado, hay que hacerlo en el sector circular. O sea, no puede ser con espasmos, no puede ser, ¿verdad? Con ese tipo de tensión. Además, que es que lanza el movimiento, si te das cuenta. Es decir, parece que la clave está en tirar del cuello para adelante, ¿no? Y bueno, pues es horrible, ¿vale? Es de lo peorcito que puedes encontrarte. Y mira que se puede hacer bien, ¿vale? Y luego, pues lógicamente, la parte de las piernas, pues que os voy a decir, pues otra vez la misma cagada, ¿no? Luego tiene el minuto 7-08, otra versión lateralizada, con elevación de rodilla y con inclinación lateral, con crunch lateral para los oblicuos. Lo que te digo, igual que antes, esa versión para la zona oblicua permite hacer muchas repeticiones. Luego dudamos de su efectividad en un contexto de hipertrofia. Y luego, la elevación de pierna, pues como siempre, ¿vale? Es un trabajo de soas que deberíamos descartar, ya sea a una o dos, de cualquier tipo, porque lo único que nos va a dar a la larga es problemas de la zona lumbar, como tanta gente ha comprobado, porque a mí me lo dicen y a él a lo mejor se lo dicen también, pero a lo mejor, por arte de magia o virli virloque, pues esos comentarios desaparecen. Por eso os digo que comentéis, ¿vale? A ver qué pasa. Y por último, por último, vamos a ver. Cuando hacemos un crunch, ya sea, fíjate, con los pies enganchados, o sin engancharnos, o queremos eliminar al máximo la iteración del soas dentro del movimiento, es decir, que la flexión de cadera se haga lo menos notable posible o inexistente, lo que hacemos es colocar las piernas a 90 grados. Y luego, a partir de esa posición, realizar un crunch, un enrollamiento. Bueno, pues no. Aquí va en contra de toda la mecánica lógica. Ahora estira las piernas completamente y hace, pues, un crunch, fíjate, tirando de cuello otra vez, ¿vale? En este vídeo lo del cuello es terrible. O sea, en este vídeo lo del cuello es una pasada, ¿vale? O sea, cómo se le va la pinza, ¿no? Bueno, pues hace un enrollamiento, ¿vale? Partiendo, como te digo, del tirón del cuello, como puedes comprobar en el vídeo. Y luego, bueno, pues quiero que sepas que, además, se ve cómo se genera una especie de movimiento, como si estuviera deslizándose en el suelo, y se comprueba perfectamente cómo hay tensión en el psoas. ¿Por qué? Porque el psoas también es flexor del tronco. Esto él no lo sabe. No lo sabe. Y si lo sabe, le da igual. El psoas es flexor del tronco. Luego, cada vez que enrollamos con el abdominal, con los oblicuos, con el transverso, ¿vale? El psoas también interviene en la porción mayor, especialmente, del psoas, ¿vale? Por lo tanto, colocar las piernas extendidas es un grave error metodológico. Muy grave. La vez que hice un ejercicio similar en un reto alta repeticiones, eran más de mil repeticiones, en un contexto similar, es decir, con las piernas extendidas, era una exigencia, ¿vale?, del reto. Pues lo único que recuerdo es que durante los dos o tres días siguientes a ese día específico de entrenamiento, no podía caminar. No pude ir a clase. No pude ir a clase porque no podía avanzar una pierna por delante de la otra por la sobrecarga trans extraordinaria que había subido el psoas para realizar una serie tan larga y tan brutal. Y yo sin saberlo, ¿eh?, ¿vale? Por eso, cuando ahora os digo cosas, es porque yo soy el primerito, el primero, que a veces la ha cagado, pero bien cagada. Y nada más. Aquí está el análisis. Visitarle, comentarle, comentarme y disfrutar de la vida, que son dos o tres días, nada más. Iron Masters Forever. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete. Somos Iron Masters. Iron Masters. Iron Masters.